Que el Señor les bendiga mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos un jueves más a Jueves del Disipulado. Allí en casa vamos a lavar el nombre de nuestro Dios, así que le invito a que pueda cantar ya sea en su casa, en el trabajo, en el medio de transporte, donde usted vaya o donde usted se encuentre en el Cisante para glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Abre los cielos, derrama tu gloria, abre los cielos, derrama tu gloria, abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria, abre los cielos, derrama tu gloria, abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Este es tu año y en tu palabra haremos proezas que salten tu nombre, oh Jesús. Oh Padre nuestro, que estás en los cielos, venga tu reino, haz tu voluntad de ti. Abre los cielos, derrama tu gloria, abre los cielos, derrama tu gloria, abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria, abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Amén. 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 y amén bueno mi querido hermana y hermano vamos a, ya vamos cada vez más cerca de la Navidad, estamos a ocho días hoy es jueves 16 de Diciembre y si tienen su ignario a la mano puede ver ahí en su celular hay una hermosa alabanza que se titula Ángeles Cantando Esan así que entónala con nosotros esta es la número 78 número 78 en nuestros ignarios Ángeles Cantando Esan la dulcísima canción las montañas suegodan como que contestación Gloria en lo alto gloria Gloria en lo alto gloria Dios los pastores sin cesar sus glores dan a Dios cuando Dios es el cantar es un melodiosa voz Gloria en lo alto gloria Gloria en lo alto gloria Dios Obedí pronto a Belén para contemplarnos ven a Jesús autor de bien al recién nacido rey Gloria en lo alto gloria Gloria en lo alto gloria Dios Amén Amén para que ese espíritu de Grinch se vaya de nosotros hermano y esa Navidad pueda salir la vamos a entonar una vez más número 78 si usted lo tiene ahí en la taberá o en la aplicación del Ignario igual en su Ignario y físico la puede cantar con nosotros número 78 ángeles cantando es tanta dulcísima canción las montañas suelgo dan como fiel con tercesión Gloria en lo alto gloria los pastores sin cesar sus glores dan a Dios más glorioso es el cantar de su melodiosa voz Gloria en lo alto gloria Gloria en lo alto gloria a Dios o venir pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús autor de bien al recién nacido rey Gloria en lo alto gloria Gloria en lo alto gloria en lo alto gloria Amén vamos a ir mucho más adelante hasta el número trescientos treinta y tres número tres 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 ¿Usted lo busca ahí o también lo busca aquí conmigo mi hermano ahí está ven amigo a Jesús no hay mejor como le puedo decir no hay una oportunidad más grande para usted y para mí o para aquel amigo que nos sintoniza especialmente en esa noche que acercarse al Señor no hablamos de iglesia no hablamos de religiones hablamos de acercarse a nuestro Dios número trescientos treinta y tres ven amigo a Jesús pues Él murió por ti recibirás la luz que quiere darte a ti mi buen Jesús murió para darte perdón perdón abre tu corazón y dulce paz tendrás y amar tal vendrás cuando no habrá lugar la puerta se abre hoy y tú podrás entrar más gracia ya no habrá puedes preciar Dios acepta pecado la salvación de Dios a las manos del Señor se abren hoy para ti ven y confía en Él y serás muy feliz tus cuitas por el Dios pues Él las llevará y dará tu pesar por tu consolación y amas y amas al vendrán cuando no habrá lugar la puerta se abre hoy y tú podrás entrar más gracia ya no habrá pues despreciar Señor acepta pecado la salvación de Dios oportunidad mi hermano y hermana esa es parte de lo que hablamos o sea aprovechar esas oportunidades que Dios nos da nos vamos hasta el número 336 número 3 3 6 pecador ven a Cristo Jesús alguien decía una vez pero si todos pecamos entonces ese coro para quienes es para todos hermano pecador ven a Cristo Jesús aquel que aún no reciba Jesús en su corazón y los que somos hijos e hijas de Dios que le hemos regado y que nos sentimos culpables en este instante no es que usted se va a sentir orgulloso de ese error pero tampoco mi hermano y hermana puede pasar permitiendo que la culpa no le deje avanzar número 336 pecador ven a Cristo Jesús pecador ven a Cristo Jesús y feliz para siempre serás que si tú le quisieras tener al divino Señor hallarás ven a Él ven a Él que te espera tu buen salvador ven a Él ven a Él que te espera tu buen salvador sigo el hijo que en él se opejó vas buscando a sus pies compasión tierno Padre Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón ven a Él ven a Él ven a Él que te espera tu buen salvador tu buen salvador si enfermo te sientes morir Él será tu doctor celestial y hallarás y hallarás y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal ven a Él ven a Él ven a Él que te espera tu buen salvador ven a Él ven a Él que te espera tu buen salvador ovejuela que huyó del redín he aquí tu benigno Señor y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor ven a Él ven a Él ven a Él que te espera tu buen salvador ven a Él ven a Él que te espera tu buen salvador Amén mi querido hermano y hermana siempre aprovechamos unos minutitos para poder orar para poder interceder por esas peticiones estamos a pocos días ya ocho días casi de de poder celebrar algo que no es para nosotros es una fiesta simbólica que hacemos por el nacimiento de nuestro Señor Jesús algunos dicen mire pero no era hecha de la fecha pero si por eso le dije simbólica hermano simbólica y recuerde que no es para que nosotros disfrutemos es para acercarnos a Él es para poder ser agradecidos con Dios y eso es lo que muchas veces a los cristianos nos falta es agradecimiento para con nuestro Padre Celestial hay una hermosa alabanza dice con mis manos y mi vida y es hecho eso hermano el poder adorar el poder exaltar el poder glorificar a nuestro Dios y no se trata de que alguien ven y diga mire yo pongo tanto en ofrenda pongo tanto en esto no hermano con todo nuestro ser con nuestro corazón con nuestra mente en el servicio a Dios es una forma de adorar al Señor así que antes de poder orar vamos a cantonar esa hermosa alabanza con mis labios y mi vida te alabo Señor te alabo Señor con mis labios y mi vida te alabo bendito Señor te alabo Señor te alabo Señor te alabo Señor te alabo Señor porque tú has sido precioso para mí precioso para mí precioso para mí porque tú has sido precioso para mí te alabo bendito Señor Señor como dice esa hermosa alabanza con nuestros labios con nuestra vida con nuestros ojos con nuestro ser Señor le alabamos le alabamos oh Dios y exaltamos glorificamos su santo nombre Padre eterno porque usted ha sido bueno porque usted es misericordioso oramos oh Dios para que su poderoso Espíritu Santo limpia nuestras mentes nuestros corazones Señor y nos ayude poder estar en esa conexión en esa comunicación con usted oh Dios a someter nuestra carne Señor eterno a comprender oh Dios que usted tiene planes propósitos proyectos para nuestra vida para los misterios que nos permite estar Señor para cada uno de nosotros oh Dios oramos Padre Santo para que podamos permitirle ser esa guía para cada uno de nosotros oh Dios podamos permitirle Señor sobre todo Dios hacer un lado nuestro orgullo nuestra autosuficiencia y reconocer nuestros errores reconocer que le hemos fallado que le hemos regado si lo podemos decir de esa forma oh Dios que le fallamos a usted Señor reconocer esos errorazos oh Dios que muchas veces cometemos Señor Padre queremos orar y queremos suplicarle Señor en el nombre poderoso de Jesús que en cada hermano cada hermana cada amigo Dios que usted ve Señor a través de la televisión que están escuchando la radio están conectados a través de las plataformas digitales que usted pueda hablar a cada uno de ellos que se pueda hablar a sus mentes Señor a sus corazones que ellos puedan comprender oh Dios que ellos puedan entender que hay planes que hay propósitos de parte suya que aquellos que se han alejado oh Dios bendito de sus caminos Señor también puedan entender eso que lejos de usted oh Dios nada podemos hacer Señor quizás algunos Señor solo han un pie afuera un pie dentro pero otros ya salieron del todo Señor por cada uno de ellos de sus hermanos y hermanas que oramos Padre para que su cuidado su bendición pueda estar en cada uno de sus hogares puede estar con cada una de esas familias oh Dios bendito en el nombre poderoso de Jesús Señor a veces hemos fallado hemos tomado decisiones erróneas equivocadas hoy y queremos pedir esas nuevas oportunidades Señor sanados oportunidades oh Dios en las cuales hay cosas que se pueden aclarar Señor en el hogar en la familia en el trabajo Señor bendito que usted pueda glorificarse Señor eterno pueda ayudar a solventar cada una de esas dificultades cada una de esas necesidades Señor de daros Dios eterno a que a través de su poderoso Espíritu Santo Señor tomemos las decisiones correctas las decisiones adecuadas oh Dios en el nombre poderoso de Jesús Señor suplicamos suplicamos que nos hable a cada uno de nosotros oh Dios que usted Señor pueda motivarnos a seguir adelante no rendirse Señor eterno que usted oh Dios esa paz esa tranquilidad mientras esas distintas respuestas o bendiciones esperan Señor mientras esos milagros llegan conducen hacia nuestra vida Dios en el nombre poderoso de Jesús Señor ayúdenos ayúdenos oh Dios para esos testimonios de sanidad de provisión de compartir oh Dios con otros todo lo que usted aún sigue haciendo Señor nuestra vida es en la de cada uno de sus hermanos y hermanas oh Dios eterno Padre gracias gracias Señor porque tenemos siempre esa convicción esa seguridad oh Dios esa comprensión Señor de que usted se va a glorificar en nuestras vidas de que usted oh Dios eterno va a hacer esos distintos milagros de sanidad de provisión Señor de que usted Padre Santo en medio de cualquier situación nos ayudará a seguir adelante como sus hijos ellas que somos Señor oramos siempre Señor por aquellos que tienen problemas legales que sea por la deuda o una hipoteca Señor porque tal vez oh Dios no se puede solventar de ninguna u otra forma Señor usted es el único que puede ayudarnos oh Dios usted es el único Señor que puede hacerlo Padre oramos por esas situaciones de salud para con los hijos e hijas oh Dios Padre para con cada madre o padre de familia Dios eterno esos abuelos esos tíos para con quien esté padeciendo peleando con un problema de salud Señor que no puede ser solo COVID sino cualquier tipo de padecimiento o enfermedad que puede causar esos problemas en ese cuerpo Señor le pedimos le suplicamos oh Dios que lo bendiga le suplicamos oh Dios que se glorifique le pedimos oh Dios que haga esos milagros oh Dios en el nombre poderoso de Jesús Señor gracias gracias oh Dios por su bondad por su misericordia gracias oh Dios porque podemos ser seguros Señor de que usted siempre está pendiente de nosotros sus hijos e hijas oh Dios Señor eterno cuanto le agradecemos la bondad y la misericordia cuanto le agradecemos oh Dios su ayuda cuanto agradecemos Padre Santo el saber de que usted sigue glorificándose Padre que pueda bendecir oh Dios que el amigo que está buscando un empleo Señor o que tiene una entrevista de trabajo Señor bendito que usted le ayude Señor que usted se glorifique y pueda y pueda oh Dios dar pronto ese testimonio Señor pueda oh Dios aquí estoy presentando ese niño esa niña oh Dios eterno Padre gracias Señor gracias oh Dios porque estamos seguros de que usted nos escucha gracias oh Dios eterno porque sabemos que usted mismo es quien nos ayuda a seguir hacia adelante que usted se glorifica al final Señor por favor oh Dios que sus manos poderosas estén sobre nuestros cuerpos Señor Padre aunque yo no he mencionado que el padecimiento de nuestro hermano o hermana oh Dios Señor aún en medio de eso ayúdenos oh Dios glorifíquese de su Padre haga esos milagros en el nombre poderoso de Jesús se los pedimos una vez más es hermosa con mis manos en mi vida te alabo Señor te alabo Señor con mis manos en mi vida te alabo bendito Señor te alabo Señor te alabo Señor te alabo Señor te alabo Señor porque tu has sido precioso para mi precioso para mi precioso para mi porque tu has sido precioso para mi te alabo bendito Señor te alabo te alabo bendito Señor Señor gracias porque sabemos que nuestras lágrimas no quedan sacos rotos porque estamos seguros que usted nos escuchará Señor sobre todo Padre Santo porque usted ha abierto puertas en el nombre de Jesús Amén y Amén bueno mi querido hermano y hermana vamos a pasar ese momento ese momento importante para recoger nuestras ofrendas y nuestros tiempos si usted te ha quedado que ha venido guardando pues puede pasar un día domingo por la febrera de la fuente haciendo ahí su depósito le van a dar un recibo hermano por su ofrenda y al mismo tiempo mi hermano y hermana recordarle que somos una iglesia un movimiento una iglesia que día con día anda ayudando a otros hermano y pues muchas veces nos mandan solicitudes cartas y todo pero a veces hay tanto tanto que hacer mis hermanos esta semana ha sido mucha actividad diferentes centros la próxima semana viene igual ayudándonos de aquellos de que está preso hermano pero recuerden no se trata solo de la libertad física sino también la libertad del corazón de cada uno de ellos así que le voy a invitar que de una forma simbólica si usted lo desea se pueda poner estar en pie en casa y vamos a recoger nuestras ofrendas y nuestro discurso vamos a hacer la parte que le corresponde a nuestro Dios mis hermanos lo nuestro suyo es su mano nos lo dio por eso gloria honra y preste damos su buen Dios amén Señor gracias oh Dios por estas ofrendas por estos diemos oramos Padre para que cada hermano y hermana siempre sienta en su corazón el deseo de dar oh Dios oramos Padre para que se cuide bendiga cada actividad que desarrollamos nosotros penales Señor y sobre todo que su misericordia sea con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús amén y amén bueno nos quedamos con nuestros hermanos falso ¿cuantos tienes sin choferragamo aquí falso? y falso falso la cosa camisa falsa la cosa falsa Colombia falso pero entienden la onda vale voy a preguntar a otra más fuerte que aquí si todos van a levantar la mano falso Paco Rabán vale usted lo compra sabiendo que falso yo lo compro sabiendo que falso ¿verdad? yo estaba de visita en Francia cuando el pastor Cardona Emerson pero no no es Cardona Emerson Estupiñán estaba como misionero allá y la hermana que nos recibió a Marielos creo que es su hermana Marielos ella ya pues abandonó el cristianismo ¿verdad? y una buena mujer una buena familia por no tener esa base es que el cristianismo se abandona entonces vamos caminando con Emerson Cardona en los Champs Elices en los Campos Elicios y de repente veo unos morenos africanos vendiendo trajes de marca a mi la ropa de marca no me queda porque soy deforme entonces no me queda a mi 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 expresión es que me apriete de aquí a la de allá me pica de aquí yo prefiero los pantalones de 10 pesos del sastre de aquel que me ha descubierto en Santa Tecla lindos aguados y telas de 6 dólares no tengo ningún problema y cuando yo lo vi dice pastor me dijo ni siquiera lo volteé a verme que racista no pastor porque aquí en Europa específicamente en Francia en esa época comprar una cosa falsa que aquí en el Salvador se llama Chabela pirata es un delito yo compre música de piratería de los CD que me traía Osni cuanto valía en el centro un peso y la película gritona que andaba comprando cuanto valía Borja pero estaba bien pero estaba bien o sea estaba bien fíjese bien estaba bien y lo llevamos al DVD que lo habíamos comprado tal vez en un Walmart o en un Simán o en una oferta en un volado la Curacao y lo metíamos y no salía mal y usted aguantaba la película saltando porque era falso ese es el problema de liderazgo en la iglesia hoy que la Biblia nos advertía y nos dice que habrían falsos pastores ay usted no es falso yo no dije eso la pregunta falso pastor es más completa que falso que es un pastor entonces tenemos líderes en nuestras iglesias dentro de la organización no vamos a criticarlas a criticarlas que es lo más fácil que son falsos pastores pero son líderes si líderes para hacer el mal líderes para golpear el entero definamos un falso pastor definamos que es un falso pastor un falso pastor es el que expone a sus ovejas estamos con el pastor ahí yo por no me meto estoy dando ilustraciones un compañero le dijo al otro este me asesoró le digo y por haberme asesorado perdí siete mil dólares en una semana alguien quisiera siete mil pesos el día de hoy yo quiero hacer los clóset de mi casa quiero cambiar ciertas cosas de la casa ni siquiera de mi vida no es para mí es para todos yo si lo quisiera entonces son las cualidades que el falso pastor o el falso líder expone a las ovejas usted domina el vino usted domina el trago usted domina el cigarro usted domina los puros usted domina lo que quiera pero el amigo no usted domina el problema en las mujeres si usted es chachalaquín pero no pasa nada pero el amigo no lo domina o la chica también la pájara loca como es pero usted expone a su amiga expone a su amigo sabe que ellos dos se caen mal y los invita a los dos a comer vea que lo de falso pastor no es tan complicado como que enseña una falsa doctrina si una persona que no quiere el bien de la oveja si yo algo quiero dejar como un legado si Dios me lo permite eso que la gente cuando diga mira vos esos años en mi vida yo he prosperado yo en esta iglesia he prosperado a mí mis hijos están en la universidad o se graduaron o no o son buenos comerciantes pero yo ese es mi legado yo parí tantos líderes ahí mira fulano tal y establecimos tantas iglesias y pusimos lo otro pero entonces vamos otra vez a la palabra falso pastor ya se nos dice que vendrían falsos pastores entonces para poder dejar los falsos nosotros que supuestamente estamos liderando tenemos que abandonar lo que no es es duro hermano porque las apariencias engañan entonces nos hemos acostumbrado a eso yo ya lo he hecho de ese cincho y no un muchacho que vende cincho nos habla esta semana y nos dijo tengo de estas y estas marcas pero estos no son de verdad los de verdad los tengo en mi tienda los que no son de verdad los tengo en una bodega y yo iba a decir mándame una de cada uno y yo dije no está bien chivo no quieren el número están bien chivos pero yo estoy proyectando una imagen falsa va te enojan que te digan las cosas cazarlas guapo no sé si estoy logrando que entremos en la onda o sea no estoy diciendo que no lo hagan simplemente le estoy diciendo que nos estamos engañando nosotros mismos pues que sigo viviendo en el escalón pero creo que tengo helicóptero o sigo viviendo en soyapango y creo que tengo avión o sea no estamos dando carreta nosotros mismos yo me subo el pantalón hasta donde da el tiro por eso el tiro lo hago bien amplio porque se ocupa un pantalón de lo que los niños ocupan el día de hoy me verían lo que los chilenos llaman la guata y la guata es la panza el tuche como derramado entonces ¿qué hago yo? y digo estos pantalones y esta moda no sirven no es que yo estoy comiendo demasiado y no puedo ocupar esos pantalones que la gente que es bien hecha si los ocupa mientras yo no reconozca eso me estoy engañando y he creado una imagen falsa de mi vida de mi ministerio de mi familia de mis cosas que no es verdad no se equivoquen cuando nuestro pastor general nos decía no le muestran las pecas de la espalda a nadie así decía él pero la pregunta es ¿eso aplica para lo que la Biblia dice confesado vuestro pecado los unos a los otros para que uno interese al uno por el otro ¿aplica ahí o qué? yo entiendo el concepto de que no hables mucho de tus debilidades después me andes contando tus cosas pero hay gente que es tan hermética en esta reunión como algunos que ya no están que no los conocemos no los conocemos no sabemos nada porque aparentan una cosa entonces la Biblia nos decía que íbamos a tener falsos pastores pero no se metan en la doctrina no estoy hablando de eso porque yo creo que aportan la verdad el judío cree que tiene la verdad el musulmán cree que tiene la verdad y la respuesta es que la verdad la tiene Dios entonces por esa línea yendo puedo decir que en Éxodo capítulo 3 versículo 11 hay algo bien claro que dice si me acompaña a leerlo por favor entonces Morse respondió dijo ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿se la contestamos nosotros? nadie él no es nadie hoy es el día del pastor allá dicen es el día de la familia de la familia pastoral pero la familia que tiene con la secretaria o la familia que tiene con la mujer o la familia que tiene con la misionera en Guatemala que le mande el dinero o la familia que tiene con la otra que vive allá ¿cuál familia es la del pastor? ¿la que enseña o la que no enseña? y vamos a tener algo con los hermanos de esta cosa cristiana esta reunión y me pareció raro hermano porque a nosotros nos invitan a pocas cosas a muy pocas cosas como iglesia ustedes lo saben ustedes se andan rompiendo el hielo porque no nos invitan andamos metidos en penales y en todos los relajos del universo porque no nos invitan a los desayunos a los hoteles a nosotros no nos invitan a las conferencias no nos invitan a los retiros no nos invitan a las convenciones internacionales no nos invitan a las maratónicas de los estafadores de la televisión no nos invitan por eso nos rompemos en el hielo pues y que bueno por ello pero muchos de nosotros creemos que nos invitan cuando nos invitan por lo que nosotros somos y la Biblia dice que no es así que por su gracia es que nos invitan o por su gracia es que nosotros podemos ir o podemos atender los compromisos más de alguna persona va a decir pues chica yo no sé en que Dios cree en esto porque hablan de la gracia y que no somos nada y que no sé qué y yo estaba escuchando a un conferencista ya murió este año R.C. Sproul o el año pasado creo que murió y él estaba respondiendo a una pregunta de la que muchos nos hemos hecho ¿cuántos han leído en el mismo libro de Éxodo que Dios endureció el corazón del faraón? ¿cuántos saben que la Biblia es un libro inspirado por Dios y cuántos saben que fue escrito a través de diferentes personas lo que está expresando de la dureza del corazón que si endurece o no Dios el corazón lo que endurece el corazón es la ausencia de Dios entonces cuando la expresión dice y Dios endureció el corazón del faraón no que no pueda hacerlo él es Dios pero él no es sádico no le endurece las piernas para después aguadar en las orillas para que se vaya de boca en las gradas la dureza del corazón es la ausencia de Dios como las tinieblas es la ausencia de luz como el frío es la ausencia de calor entonces cuando nosotros hablamos de ese liderazgo de que ¿quién soy yo para ir? dice Moisés pues tenemos que reconocer que no somos nadie que es lo que el Señor nos ha encomendado para ser un mejor líder que es el tema de hoy pues vamos a tener que abandonar lo de mentiras porque lo de mentiras nos complica y pongo de ejemplo al pastor David porque me jalo los pelos cada 15 días más el día de ayer y les contaba que él pide las cosas pero es claro cuando las pide me gusta no me gusta las quiero no las quiero y usted puede hacer cualquier esfuerzo del mundo por llevarlo a comer y si ese plato tiene un poco de cebolla ese hombre no se lo va a comer no importa cuánto haya costado al principio me costaba digerir le decía que tipo más pesado después dije que tipo más agradable y nosotros al comenzar la reunión sin haber encomendado la reunión a Dios aunque si nuestra mañana los que oraron por la mañana todos amén nos damos cuenta y decimos ¿qué tal están todos? y cuál fue la respuesta de todos lo cual es falso es un cliché falsos pastores y falsos pastores generan falsas ovejas falsos jefes de departamento generan falsos colaboradores y ustedes saben quiénes son los suyos que están en el proceso pero están rechazando están criticando la visión están ofendidos con usted le hacen la buena cara pero por abajo le juegan la vuelta le traje pan pero solo a la hermanita Lupe y usted dice oh chica y nosotros con todos somos así ay falso estamos volviendo de ejemplo otra vez al George Abdalá creció fuimos con el George y de repente le dicen a él ay pastor en teología ay esa mujer que contesta el teléfono pero la otra señorita que colaboradora es mire que bien contesta mire y este hombre como defiende porque es de la asociación protectora de ajá no oye bien buena gente eso es lo que siempre andan empurradas le decían ay que no aguanta pero yo se lo vivo diciendo y no me creen que son personas que no están contentas donde están y eso es una cascabel en sus botas es una cascabel en sus pantalones que les va a picar sooner than later a tarde o temprano les va a picar el de alabanza rebelde la you walk everybody toda la gente rebelde en el colegio si existe el fenómeno tal vez en penales existe el fenómeno en Bartolina existe el fenómeno no veo a Kevin aquí el día ya no trabaja aquí no ya no trabaja aquí pero voy al punto tenemos ese tipo de personas que hablar en un chat les molesto y usted trabaja con esa gente y usted sabe que es falso y nos desgastamos todos los días hablando entre nosotros menos con el falso y el falso anda creyendo que él esté en lo correcto pero usted habla con todos mira ahí fulano mira ahí me engano mira ahí y esto y cambiemos la materia y pongámosle más crédito y matriculemos en la mañana y hagamos dos cobros pero el problema no es nada de eso el problema es el falso pastor que está ahí cuando digo falso pastor no hablo de una iglesia la cabeza de la pirámide del que está encargado entonces además de huir de lo falso les recomendaría número dos que nos hagamos responsables de las acciones de nosotros y de nuestros equipos hagámonos responsables de las acciones y de nuestros equipos no me vaya a equivocar ser responsables de las acciones y los equipos con decir si yo fui ah que bien si ya habíamos que hubiera el dundo hacerse responsables de las acciones es enmendar el problema si yo fui ya se lo arreglo si yo lo tengo ya se lo mando si yo lo supe se me olvidó pero mañana lo arreglo entonces la gente considera que decir soy pecador le salva yo te recibo soy pecador perdóname señor pero el pecado se sigue cometiendo entonces no hay arrepentimiento entonces no hay salvación igual dentro de la empresa igual dentro del equipo de trabajo quien quebró el micrófono yo lo quebré ah va tengo una señora que nos colabora en la casa que en las últimas tres semanas le puedo sacar unos 160 dólares de pérdidas porque ella quiebra todo y solo le da risa y cree que nos hace un favor al llegar a hacer las cosas no híjole todo lo que has quedado todo me lo vas a comprar tonteras que suman 160 quizá un poco más para limpiar los baños agarra un bote con lejía y le llena todo yo no sé qué tipo de tapaderas de baño ocuparán en la casa de ella pero las tapaderas de baños que son de madera que llevan esmalte blanco no se pueden limpiar con eso porque se queman y se hacen anaranjados todo hecho perder pedazos y simplemente se ríen llevan años limpiando o lavando el lavamanos con lija con lija y se ríen y les digo me han arruinado los lavamanos es que nosotros le pasamos lija es que yo no le pregunté qué le pasó alguien entiende lo que estoy hablando cuando le digo que hágase responsable de sus acciones sí yo lo elijé voy a comprarle un nuevo entonces usted que es cristiano le diría no no se preocupe simplemente esto no va pero nosotros dentro de la empresa y dentro de las cosas que estamos teniendo tenemos ese fenómeno somos malos líderes porque somos falsos pastores estamos aparentando algo que no es verdad tu corazón está hecho pedazos tus pensamientos están hecho pedazos estás cansado el síndrome del quemado el burnout y eso es bien difícil no puedo dormir no puedo comer todos lo hemos pasado ¿por qué? porque estás rodeado de un montón de gente así entonces en lugar de resolver oculta no lo va a decir el pastor no lo va a decir el pulano no lo va a decir el mengano pero hay un principio bíblico que dice que todo lo oculto sabe entonces no perdamos el tiempo lo que no queremos enseñar nos lo van a ver en algún momento entonces es mejor hey mira pasó esto sucedió lo otro vámonos por aquí pero el liderazgo que nosotros ejercemos tiene que estar lejos de lo falso tenemos que ser responsables de nuestras acciones y las de nuestros subalternos por eso se la ha encomendado a usted por eso usted tiene el voto de confianza estar en esta reunión ¿cuántas veces el muchacho que acaba de preguntar que se ha venido ¿cuántas veces le pregunto por él a la semana? ya lo cambiamos de todos los puestos él está en un sinfín en un amor con las redes sociales que mientras él siga tomando fotos yo creo que como que para eso le pagáramos con nuestra marca hay boda hay hijos hay casa hay carro hay universidad hay crecimiento ahí hablamos con OSNI de la gente que toma decisiones por trabajos buenos son buenos trabajos todo trabajo dignifica pero no ven a la larga no ven para donde va pareciera que el dios al cual servimos en el salvador solo llama siervos para Estados Unidos el dios que yo conocí de mi papá lo sacaba de las multinacionales con salarios de miles de dólares para llamarlos al ministerio le puedo mencionar cuatro o cinco casos el primero el ingeniero a la Franz Telecom un cerebro acelerado es otra cosa pero un cerebro ¿qué pasó? no pasó voy al ministerio wow wow en serio y así habrán cientos de más jóvenes que dejaron sus trabajos por servir al Señor oportunidades veo a Borja y me pienso en deporte dos hogares así cosas de deporte dejé dejé la primera o de la segunda o dejé el ascenso dejé X por servir al Señor no pastor yo quería estudiar esto pero me enamoré de la visión me enamoré de esto esa es la diferencia entre el falso pastor y el pastor verdadero que el falso pastor está añorando ser como los líderes de afuera él quiere ser político él quiere ser alcalde él quiere ser diputado él quiere ser presidente pero no quiere ser pastor me encontré un hermano mientras el Jorge nos ayudaba porque se paró como 40 minutos de cacería con las maletas juntaron tres vuelos en una sola banda tres veníamos desocados pasamos por la línea diplomática le pidieron el teléfono al pastor Jorge Aguirre hermano que quede en récord por favor ay no tengo su número le decía la chera que nos daba la migración enseñe póngamelo aquí y el hombre hasta el archivo wallet le puedo decir y le pasamos y un hombre apareció de 51 años y me dijo pastor respeto mucho a su papá y lo que ustedes hacen todos y esto y lo demás y me contó que él es motorista para ciertos americanos que vienen y van y me dijo pastor yo disfruto mi trabajo usted me dice que nos vamos dos días para Guatemala hoy yo iría feliz pastor manejando yo me imagino que son aquellos motoristas que cuando terminan de manejarse bajan y limpian el carro no sé si lo han visto alguna vez y están ahí con una con agüita como el del taxi tiene ese taxi nítido no puede faltar su chica fresita y un par de cosas pero ese hombre está ilusionado ok cuál es la diferencia de los pastores de hoy o de sus subalternos o de mis subalternos que están esperando una oportunidad to jump ship se llama eso de saltarte del barco los marineros que vienen de Corea de China de Asia y llegan al puerto de California llegan al puerto a saber en qué país Bruselas y por decir un hombre y tan pronto ven el puerto y se dice este es el momento y nos lo cuenta un pastor que trabaja allá en Mano López que es soldador allá en California cómo se llama ese puerto no recuerdo que dice que cuando llegan los grandes cargueros como en las películas tan pronto el carguero lo atan no sé cómo se dice ahí cuando llega al muelle no sé cómo se dice ese verbo atraca abren el barco y salen corriendo de adentro del barco 50, 60, 70 personas que por el tamaño del buque no lo ven y salen mis jefes de allá de Miami eran así ellos saltaron barco en Canadá eran griegos entonces quiero hablar del liderazgo que le estoy diciendo que como ser el mejor líder le dije aparte es lo falso porque usted se lo llega a creer número dos sea responsable de las acciones suyas de su gente y le estaba diciendo que el problema de antes era que el Dios al cual servíamos era el Dios que nos llamaba de los negocios al servicio pero hoy pareciera que nos llama del servicio a los negocios todos se quieren ir para Estados Unidos pero tienen tanto remordimiento que pasan por esta etapa y dicen yo no quisiera quedar mal aquí pero les quiero dejar esta deuda de 100 mil dólares que yo me metí para beneficio de la iglesia para que los hermanos puedan gozar y yo pueda irme en paz no tienen un crédito a nombre de ellos que no se pueden ir porque los van a embargar y les van a quitar hasta el último centavo no saben cómo pagarlo y hoy quieren que venga yo a pagarle todos sus errores y malas decisiones y lo vamos a colorear de que es un llamado de Dios se ha muerto un montón de generales ¿sabe qué significa eso? que es nuestra oportunidad para ser uno de ellos Dolor Star ¿se acuerdan del canal que vemos acá? Star Channel Day Star ¿no vieron lo que pasó? se murió el fundador está joven estaba Joel Austin ahí en su funeral estaba todos los pesados de Estados Unidos Joel no pudo ni hablar tan pronto en el micrófono se quebró con él jugamos golf y hace dos días estaba perfecto no dicen qué pasó autaú cerrado con todo una ceremonia en Day Star pueden ver las noticias era la competencia de este señor que tuve el privilegio de conocer que ya pasó a la presencia de Dios bordado con hilos de Nindia de TBN fui su traductor para él y para su esposa los generales están muriendo tengo un llamado el señor me ha llamado y lo primero que compra un par de chancletas y lo segundo que compra una matata ¿y a dónde te llamó? estoy pensando los bichos que eran de nuestra generación voy a ser misionero en el parque Cuscatlán aquí viene el papá del cipote todavía ahí siente en la primera fila a toda general picho un soldado general y con sus errores el maito ya está bien grande entonces sacaron la camisa andaban con un cuerno el señor te ama el señor te ama cuando aquí se nos enseñó que entre el hombre más se prepara Dios no usa no es lo mismo yo presiono todos los días estaba cenando con mis hijos le pregunto mira fulano y qué pasó qué ha pensado si estoy esperando qué estás esperando qué estás esperando que te paguen un salario pírrico eso estás esperando no tenés hambre porque no son responsables de sus acciones los papás que tú me diste ustedes no todos vienen de un hogar funcional Osni y Alex nos contaban algo bien curioso que ustedes quizás ya lo oyeron que su papá nunca los trató como niños diferentes con los demás con los niños que estaban en el albergue y que siempre dice que los trataba y que la mamá se enojaba porque los trataba como todos los demás y si los domingos los chicos salían a comer ellos también iban y qué vamos a culpar a mí no me dieron a mí no me tomaron en cuenta si usted las cosas que estamos hablando no ha sumado nada le tengo una noticia usted no es líder usted es un peón y está bien Dios lo va a ocupar ahí pero nuestro sueño es desarrollar líderes porque los generales están muriendo a ver llamamos una reunión de comunicaciones nunca hago una crítica si no tiene una propuesta ese es el balance de la reunión ustedes me han afamado un cipote que dicen que bueno que malo que aquí que allá solo se sentó fíjate que lo vi qué les parece esto dijo esto funciona aquí pero no funciona y qué proponer ya no habló en toda la reunión no no es para mí él es para eso es malo eso no no es malo es simplemente que el liderazgo del año 2022 requiere no puedo decir las palabras por si esto se va al aire requiere la confirmación de Dios que sea lo primero donde usted está parado es esto lo que yo quiero para mí me va a hacer feliz esto en 20 años yo tengo un problema con los carros yo todos los días quiero un carro diferente me gustan los carros no sé desde pequeño mi hermana Pati me quitaba los carritos y jugaba con ellos y un día les he contado que llegué a tratar porque no tenía el dinero de comprar un vehículo y cuando le pregunté al señor le dije quiero que me venda la mejor moto de esta marca y me dijo pero cualquiera es me dijo pues la mejor le digo pero cual es la mejor para ti para mí la mejor es la mejor que hay aquí es que mira me dijo lo que puede ser la mejor para mí puede ser no la mejor para ti entonces entramos en ese juego filosófico raro hasta que entendí que lo mejor para usted no es lo mío yo le hago una pregunta si yo me muero mañana ustedes van a seguir yendo a penales si yo me muero mañana van a seguir exigiendo a los muchachos del sonido como se les tiene que exigir van a seguir fregando a la ingeniera como va que paso como va la pared como va esto como lo otro como el retorno esa es la pregunta ese es su termómetro si usted es líder o si usted es follower o un seguidor la confirmación de Dios disfruta lo que hace le encanta lo que hace amanece pensando papá mañana es amaneciendo con Dios y van a dar tamales eso dieron ay no otro domingo más el culto de las tres ay a las once de la mañana ay ir a ganar almas hágase un favor y hágame uno a mí renuncie porque está sufriendo los que tenemos relaciones tóxicas o medio tóxicas o relaciones perfectas hágase una pregunta a quien quiere apantallarse usted no le va a dar cuenta a nadie más que a Dios pónganse de acuerdo pongámoslo de acuerdo que querés querés que sigamos querés que paremos es que no vamos a entrar al cielo si nos divorciamos los mentirosos no entran al cielo entonces que hacemos seamos mejores líderes confirmemos con Dios alejémonos de lo falso hagámonos responsables de nuestras acciones y de nuestro equipo las acciones de nuestro equipo y esto es bien importante y bien básico busque la manera de mejorar yo me he desmejorado mucho en la dieta en estos últimos días alguien dice a mí ayer comimos tortillas tortillas panes mataniño queso aguacate gatorade algunos de aquí agua de que no que no comimos cola champa entonces el problema es que la lucha cesó cesó la lucha ya la mejora continua no existe si Vladimir Ali la mejora continua es la única carrera que no tiene meta entonces el tabernáculo central per se está mejorando es que las hermanas de fulano ya no vienen es que los de parqueo ya como el COVID vea ya no hay que es que bueno yo me muero me muero o sea la mejora continua debemos de buscar la manera de mejorar ok pero esto subsume resume todo lo que hemos hablado allá arriba el problema fue que nos acostumbramos a la falsedad y lo llevamos a nuestra casa nos gusta lo que comimos hey no estaba tan rico pero gracias por haber cocinado pero no con la mentira o el me duele la cabeza de la mujer a saber pregunto si mira no es eso es que estoy molesto por esto y luego después de decir que tiene que buscar la manera de mejorar esta es la más difícil de liderazgo para el 2022 demos el ejemplo que se necesita o seamos un ejemplo consecuente es la mejor manera de liderar del ejemplo y no le estoy diciendo que usted llegue primero que se vista primero que se bañe primero que sea primero de un ejemplo pongámoslo más fácil dar el ejemplo sería abandonar lo falso y eso va a dar un liderazgo maravilloso que me pasa hey brother estoy molesto por esto dame chance ya me va a pasar eso es dar el ejemplo hacer el ejemplo no es que tengo que ser el mejor eso es otro tipo de competencia dar el ejemplo es decir a pesar de esto estoy aquí brother pero entendeme que hoy tengo trabado el cerebro porque vine muy temprano o me levanté muy tarde o como les decía esta semana un montón de reuniones que nos han querido meter y nos han querido enconchar para que todos la pasen bien pero no veo el deseo de una conversión si no quieren el deseo del payaso que llega a la fiesta a entretenernos para luego repartir pan y para luego comer como que somos degenerados no le hallo no le hallo no es la manera ser el ejemplo entonces no necesariamente ser el primero sino ser la persona transparente alejada de toda falsedad de los falsos pastores que la Biblia nos advertía y el hecho de hacerse responsable de las cosas que hice bien hice mal y buscar la manera de mejorar y esta otra muy importante para el 2022 aprenda a desarrollar a sus subordinados el bendito entrenamiento estábamos en un hotel que se llama Sonesta Sonesta Allá en Houston y del día y del día que llegamos encontramos a un hombre de nacionalidad brasileña extremadamente exagerado en su manera de hablar con una latina no sé si era mexicana salobreña hondureña nicaragüense no lo sé siendo entrenada por el manager del hotel directamente en primera persona él estaba entrenando y mientras esperábamos que nos llegaran a traer yo escuchaba todo lo que le decía estábamos en la silla y la entrada del hotel y le decía si algo llega a pasar en la calle te recomiendo que no salgas la cobertura de la insurance de la seguranza del hotel es hasta la puerta del hotel y sus alrededores pero tú no debes de salir de la puerta del hotel si hay un pleito si hay una agresión en el patio del hotel tú no te puedes meter tú tienes que levantar un teléfono le decía y tienes que llamar al 911 esta es una zona le dijo un poco difícil yo como hombre no saldría por eso te estoy recomendando que no salgas hermano eso se lo dijo no menos de tres veces no entendía yo y este que cree que la niña es boba o cree que no la escucha o cree que no la entiende no estaba desarrollando a la muchacha y luego que se lo dijo como tres veces salió detrás del counter del hotel con la muchacha hasta la puerta que se abre automática son dos puertas y le dijo si algo llega a pasar ahí el hombre al lado de ella era la cuarta vez que se le sigue en el mismo lugar él caminando con ella él decía no salgas no te vas llama por favor al 911 eso es lo que tú tienes que hacer ok eso es desarrollar subalternos estábamos en el penal el día de ayer y se llenaron esas canastas con gaseosas que no sé ni cuántas gaseosas le metieron esas canastas esas canastas cuántas libras agarran o para qué son pero no se llaman canastas se llaman jabas y veo la java llena de gaseosas y que todo el mundo agarra una java y todo el mundo agarra para todos lados y de repente veo que hay un sector que no me precaté que las gradas no eran ahí sino que eran los que estaban castigados en la última planta que son cuatro o tres plantas y le digo ey vámonos para acá vámonos para allá hagamos para allá y le digo mira a estos no les han dado entonces me decían los señores de abajo no me decían yo no sabía que eran los castigados pero llevamos para todos entonces le digo oh señor arriba donde le han dado y viene este boni agarra la canasta y la agarró como que era un pan con crema y eran unas cincuenta gradas por lo menos por ahí y vengo yo y ahora la canasta cuando la agarro fue el primer socón con la mascarilla puesta después de haber predicado frente a este montón de colegas que son bien difícil y subo las primeras veinticinco gradas yo iba que vomitaba y la segunda grada la lleve la puse vamos a orar y le digo Osni y como subí esa tontera tan rápido y me dice es que usted no ha desayunado me dijo no hombre agárrala así agárrala pura y póngale a este lado póngale aquí desarroble su alterno no los mande vaya no le diga le pusiste mucho ajo mucho mucho cebolla cocínele venga te quiero enseñar como es la cosa entonces nosotros en los ministerios que el señor nos ha encomendado es como que este nada hace bien pero es que él le está enseñando para aquellos que le gustan los carros el error que comete el primer carguachero es que lo primero que lava del carro es de las puertas a las llantas y luego que lava las puertas a las llantas entonces se va al techo con la misma esponja que restrejo los rines y hace struggles hace rayas redondas los jóvenes hoy creen que se lo pulimos jefe se lo pulimos jefe si la pintura viene pulida agarran las máquinas le ponen productos de bajísima calidad ponen discos que ya se les ha quemado toda la felpa que tienen le ponen una presión tal que cuando yo veo su carro en el sol se ven así los círculos le han arruinado toda la pintura le pulimos los focos jefe le pulimos los focos y por qué habría de pulirme los focos es que hay un tratamiento nuevo todo fix suena y poco que no arregle lo que no está arruinado pero por qué lo hacen porque no tienen un mentor que le diga mira hijo lo primero que se lava es el techo del carro y lo último que se lava son los rines y no se ocupa la misma para el techo que para los rines porque la grasa de la calle de los frenos de los cálipers el polvo de las pastillas esos son abrasivos abra o abre abrasivos y hacen daño con la misma franela sacude todo el arreglo y luego con la misma franela limpia el timón y usted dice ok entonces el liderazgo requiere que usted desarrolle también a las personas que tiene en pocas palabras dígale como le gusta comer dígale como le gusta trabajar dígale que usted espera de él y para terminar porque el tiempo se acabó sea claro con lo que encomienda y supervise sea claro con lo que encomienda y supervise quien soy yo dijo Moisés en éxodo capítulo 3 nadie pero tenía un gran mentor y que le dijo el señor agarrar la vara que le dijo el señor mete tu mano ahí en el costado que le dijo el señor vas a ir a hablar con un señor del cual yo me voy a ausentar y porque yo me voy a ausentar de él se va a endurecer su corazón es diferente cuando le leemos hace que diga y Dios dijo si es correcto Dios es Dios pero la gente ha creído que tenemos un Dios tan sádico que decidió que siete fueran prostitutas y no les va a dar salvación porque son prostitutas y 90 personas de la comunidad LGTBQ que nunca van a crecer su ley porque porque Dios les endureció el corazón es la ausencia de Dios que no me permite ver donde estoy parado estamos predicando en ese penal ayer y fue un sermón diferente y les dije a ellos yo no vine aquí a decirles lo que han hecho mal yo vine aquí a decirles que cuando se encuentran con Dios ustedes solo se van a dar cuenta que han hecho mal y no te vine a decir aquí que creas en mí ni que creas en la iglesia ni que creas en los curas ni que creas en los pastores ni que no yo vine aquí para decirles que el día que tengas un encuentro con Cristo se va a activar algo en tu vida tan grande que vas a tener sed de Dios de todos los que estaban ahí creo que 100 130 115 estaban sin la reja y los otros estaban enrejados por eso hablé bien fuerte y dije la frase que les digo en la iglesia a personas que rechazan abiertamente el evangelio de Cristo que tienen completamente pintada su cara todas las cosas que se pueden poner y los que no están pintados son los peores porque son los que aparentan piedad pero están en una prisión de máximo atención y les dije has rechazado todos los mensajes que se te han predicado todos no te atrae nada no quieres cantar no quieres aplaudir tener la actitud porque tú crees que tú gobernas y la frase que siempre les digo en esta iglesia es no es que tú no querrás nada con Dios es que Dios no quiere nada contigo esa es la dureza del corazón esas son las cosas de las cuales nosotros nos tenemos que apartar y saber que tengo que ser claro con lo que les estoy pidiendo y tengo que supervisar las cosas que fueron encomendadas el liderazgo del 2022 es una súper oportunidad ¿por qué? porque murieron generales y cuando muy muchos generales hay pocos comandantes y pocos coroneles y pocos entonces la generación está cambiando la pregunta es ¿qué quiere hacer usted? ¿quiere ser cabeza o quiere ser cola? vamos a seguir con la misma cosa que sí pero no pero ay pero ya me voy pero no me gusta pero el señor me llamó Estados Unidos o el señor lo que usted quiera hacer está bien nosotros estamos aquí para quedarnos pero es una buena oportunidad para tener un liderazgo diferente que sea parte de toda falsedad como hablamos de los falsos pastores para sernos responsables de nuestras acciones y las acciones de nuestro equipo para buscar la manera de mejorar en todo lo que nosotros hacemos para dar ejemplo no dije siendo el primero sino siendo honesto a todos los que nos rodean para desarrollar a nuestros subordinados en las áreas que les hemos encomendado para ser claros en las cosas que encomendamos y supervisar las cosas que nosotros hacemos quisiera agregar uno más y es conozca a su gente y busque su bienestar conozca a su gente y busque su bienestar el bienestar no significa pan en la bolsa ni dinero en la billetera su bienestar espiritual su bienestar psicológico su bienestar familiar mira fulano se está quedando hasta las 11 de la noche pero la mujer lo está dejando porque pasa aquí todo el día papá agarra de horario cambié monge cambiado de horario andate temprano a la casa ahí venís en la madrugada o traete a tu mujer a trabajar aquí la tóxica para que te amén mira fulana tiene problemas porque el esposo dice que no pasa en la casa ya le dije a Tania cambié de horario cambié de horario me entiendo busqué su bienestar qué buscar su bienestar quién cumple años hoy ese es el bienestar cuando entró a la casa solo tocó el timbre inmediatamente se le entregó un regalo muchas felicidades papá cuántos cumplí 44 cuántos tienes de estar en mi casa 20 busqué su bienestar yo no dije compre favores pero nada cuesta comprar dos peperechas o dos trozos de semite y decir este para mí este para aquel ahí va a estar él también ah voy para la repetidora ahorita pucha que aquellos no quizás no han comido todavía ay que pasó ya comiste no es eso lo que enamora a nosotros los hombres de una mujer no será lo mismo que enamora a una mujer de un hombre porque quien ama cuida y no cuida de que te cuido te cuido no que va a hacer con esto que va a pasar con esto anda para acá que va a hacer con esto que va a hacer con lo otro es exactamente lo que Dios hace con nosotros exactamente dice que sin decir las cosas ella está cuidando con nosotros desencomiendo éxodo capítulo 3 versículo 11 la gran pregunta fue quien soy yo se la voy a contestar nadie pero Dios te escogió Dios no se escogió para que lo representemos en alguna función a él cuando usted sostiene o tiene o ostenta un pasaporte diplomático el pasaporte diplomático no es suyo cuando termina la presidencia del que se lo dio usted tiene que dar ese pasaporte y lo va a devolver es exactamente lo que Dios hace con nosotros nos dio un pasaporte diplomático celestial que tiene muchos privilegios al igual que los diplomáticos que no hacen fila aquí que pasan por allá que traen una maleta y no la revisan porque son personas de confianza porque son diplomáticos una persona diplomática en el reino de Dios es igual el señor a él a ella a ellos les dio un grado más de confianza pero el diplomático no anda haciendo relajo ahí en el en el tunco no se anda poniendo las grandes borracheras con placas de carro diplomático y chocando carros ni anda haciendo porque es diplomático y si yo le pregunto a usted claro somos varias generaciones si entrara un diplomático a la institución ¿qué esperaría ver? ¿qué espera ver? es por eso que los que tienen pasaporte diplomático no necesariamente se los dan a sus hijos porque el diplomático es ella o es ella eso es lo que el señor nos dio un pasaporte con un liderazgo maravilloso con un voto de confianza que tenemos que saberlo ejercer en el año 22 literalmente para hacer que muchos crean y que muchos se acerquen al señor y recordar que las obras infructuosas de la carne como son todos estos shows y todos estos volados que estamos haciendo entre pastores o entre líderes o entre volados pues al final todos nos suman nos suman nuestra misión es predicar a través de nuestras acciones termino diciendo como siempre lo decimos en los sermones el que tiene es por ahí que oiga vamos a orar al señor padre gracias por la mañana y gracias por nuestra reunión del día de hoy hemos hablado de la importancia del liderazgo para el 2022 y hemos reconocido algunas áreas de nuestra vida que tal vez es necesario que enmendemos suplicamos que tu espíritu santo señor nos ayude y pueda guiar a cada uno de nosotros en el ministerio al cual nos ha llamado o el que nos va a confirmar queremos orar por aquellos que no están seguros por aquellos que tienen mejores oportunidades para que les bendigas y les guíes y los properes queremos encomendar a ti señor cada cosa que se ha planificado para este próximo año la calendarización de nuestros eventos queremos orar señor por nuestros seminaristas que siempre están buscando la salida fácil cursitos micro de cosas que no glorifican tu nombre cursos de liderazgo cuando nos siguen al líder de líderes que es Jesús en un llamado que fue para todos ir por todo el mundo y predicar el evangelio oramos que la visión de los medios señor se puede unificar y pueda ser de bendición para todo nuestro país el salvador y los amigos que nos ven de afuera señor queremos poner en tus manos las celebraciones el evangelismo los cultos el cierre de año señor cuida también de nuestros bienes del salario del aguinaldo del presupuesto el próximo año de nuestros proyectos oramos por el edificio Betel gracias señor porque a través del retraso de la obra pudimos enmendar ciertos problemas que nunca supimos que teníamos gracias por esas escrituras que han salido ya señor gracias por esos permisos de Opams gracias por la vida de todos los que participan en esta institución los que aquí laboran y los que están a la distancia hoy queremos orar también por los pastores los que forman parte de la institución los que están incómodos los que tienen otros dioses para que nos permitas trabajar señor con gente que vale la pena y que nos permitas también cerrar puertas a aquellas personas que están dañando a las ovejas por ser ellos falsos pastores por lucrarse de las ovejas por exponer a sus ovejas por no alimentar a sus ovejas por engañar a sus ovejas por manipular a sus ovejas apártanos de ese tipo de líderes señor permítenos ser una hermandad hermosa cristiana parte de tu familia oramos también por las cabezas de equipo que hoy nos reunimos en este lugar y por sus necesidades personales por sus familias y sus hijos por sus compromisos y sus deudas por sus sueños y sus anhelos por sus debilidades y sus fortalezas permítanos señor tener un ambiente de paz en el cierre de año como nuestro pastor nos enseñó apártanos de todo síntoma de violencia señor de toda enfermedad y que el año 2022 literalmente sea el año de nuestra cosecha te lo suplicamos en acción de gracias en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén el mensaje ha llegado a su final abre tu corazón y reciba a Jesús como tu salvador personal invócale de esta manera Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día me arrepiento soy pecador perdóname Señor perdóname Señor gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús mi salvador Amén bienvenido a la familia de Dios ahora te invitamos a que te congregues con nosotros estamos ubicados en final 73 avenida sur calle doctor Edgar López Bertrán colonia escalón número 401 San Salvador para consejería llámanos al 2236 1077 o para más información marca al 2236 1029 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central